Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross, nos hemos comido un maravilloso anuncio para poder conseguir las recompensas diarias Como siempre gente, un poquito de momasos siempre vienen bien y más cuando estamos un poquito tensos últimamente Pero bueno, se viene más contenido 7 Delicings al canal, ya sabéis que estoy aprendiendo bastante Y en este vídeo lo que os voy a traer es dos cositas, os voy a traer dos cositas porque me parecen bastante interesantes Una está relacionada con el equipamiento, os voy a explicar cómo funciona, cuáles son las estadísticas del equipamiento, etc, etc, etc Y mi recomendación, y luego os traigo el inicio de una nueva sección, ¿vale? Esta sección va a constar en cómo equipar a personajes, como sabréis estos personajes, pues bueno, cada uno tiene sus mecánicas Cada uno tiene sus estadísticas, cada uno tiene tal, y esto va a hacer algo similar a, ¿cómo decirlo? A los análisis de personajes del Blazing, aunque va a tener otro, ¿cómo decirlo? Otro enfoque, ¿por qué? Porque los análisis de personajes de este juego son muy relativos En el sentido de que tú tienes un personaje con X estadísticas y lo que tienes que hacer es subirlo al máximo Que obviamente yo aún de momento no lo he conseguido, tienes que subirlos lo máximo posible Es decir, hacerle los Limit Drakes, hacerle los Awakens, hacerle todo Aparte de eso, tener las skins, porque las skins hay algunas que se compran con gemas, hay algunas que se compran con dinero Hay algunas que se consiguen free to play subiendo algunos personajes, subiendo algunos personajes de otras rarezas, etc Entonces, creo que hablar de estadísticas es un poco absurdo ¿Por qué? Porque prácticamente cada uno va a tener unas estadísticas distintas Pero, sí que hay una mecánica muy interesante dentro de este juego Pero bueno, si queréis saber las estadísticas, pues podéis ver cada una de las estadísticas de vuestro personaje Clicando aquí, aunque bueno, muchas de estas están basadas en las estadísticas que veremos luego Por el tema del equipamiento y todo lo demás Pero bueno, aquí estarían las bases, etc, 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 aunque bueno, aquí en las bases ya están añadidas las de las skins Ya están añadidas las del despertar, ya están añadidas las del superar límite ¡Oh! Puedo hacer un despertar maravilloso Este Meliodas lo voy a seguir usando al menos de momento Así que un buen despertar no le viene nada mal Pero bueno, como os mencionaba, es muy 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 importante el equipamiento El equipamiento para mí es lo más importante del juego ahora mismo Y es lo que estoy intentando hacer De hecho, hoy en el directo, porque hoy haremos directo ya que no se puede salir de casa Bueno, se puede salir, pero bueno, está un poco la cosa tensa con el tema del coronavirus Pues bueno, nos vamos a quedar en casita farmeando Así que estaremos dándole caña al farmeo de equipamiento Os recomendaría coger papel y boli o abrir el blog de notas Porque esto va a ser denso Va a ser muchísima información, la verdad Entiendo que muchísimos de vosotros ya sabréis sobre esto Pero bueno, si estáis viendo este vídeo incluso sabiendo sobre el tema De verdad que lo agradezco muchísimo E insisto que esto será el preludio Será la primera parte de una serie en la cual os voy a traer equipamientos de cada uno de los personajes Por ejemplo, ¿Cómo recomiendo yo equipar a este Meliodas? ¿O cómo recomiendo yo equipar a la Diana Azul? Pues bueno, en los comentarios os pediría que me dejaseis Cual queréis que sea el primer personaje que traiga cómo equiparlo Así que, de nuevo, tenéis la opción de los comentarios abajo El comentario que tenga más likes de un personaje Pues haré ese vídeo de cómo equipar a ese personaje Pero bueno, vamos al lío Volvemos a nuestro querido amigo Meliodas Así que vamos allá y vamos a la pestaña de equipo Voy a ir de arriba a abajo para no perdernos, ¿Vale? Porque hay muchísima información, gente Hay mucha, mucha información Así que no quiero que nos dejamos absolutamente nada Primero, vamos con los slots de equipamiento Tenemos por aquí brazales Anillo No va a salir Collar Pendientes Cinturón Y runa Aunque a mí me gusta llamarlo trinqueto a valorio Porque yo vengo del WoW Y bueno, pues me recuerda al típico trinqueto Que nos ponemos en nuestros personajes ¿Qué es lo que pasa? Estas cartas O no estas cartas, perdón Estos equipamientos, como veis, tienen sus distintas rarezas Lo primero que os voy a recomendar Cuando vayáis a empezar con el equipamiento de cualquier personaje Lo que recomiendo encarecidamente Es haceros un tier completo De equipamiento de rareza C Que es la más baja Ojo, cuidado Obviamente un equipamiento de rareza C Va a dar menos estadísticas Que un equipamiento de rareza SSR Pero se puede optimizar de una manera Mucho más barata Mucho más cómoda Y bueno, al fin y al cabo barata Que es lo que importa Ahora os explicaré por qué Pero bueno Como veis tenemos por aquí Las distintas piezas de equipamiento Como os había mencionado Tenemos brazales, anillo, colgante, pendientes Cinturón y runa o avalorio ¿Qué es lo que pasa? Tenemos distintos tiers Los tiers de arriba El tier de arriba del todo Que está formado por brazales y por anillo Es el tier de ataque Las estadísticas y las sub estadísticas Que las veremos un poquito más adelante Que nos ofrecen estas piezas Van a ser estadísticas de ataque Y relacionadas con el ataque ¿Por qué digo esto de ataque y relacionadas? Pues como estáis viendo La estadística plana que nos ofrece La pieza de arriba El brazal y el anillo Sería de ataque plano ¿Qué significa ataque plano? Significa que esta estadística Se suma y ya está No es un porcentaje Tú coges esta pieza Te la equipas al personaje Y su ataque va a aumentar en 129 Y en el caso de que sea SSR O esta en particular Que puede variar bastante Las cosas como son En la causa de que apliquemos esta pieza Aumentaría la estadística de ataque En 574 Además de eso Tenemos las sub estadísticas Aquí es donde viene Lo importante De cada uno de los personajes Porque obviamente A ti lo que te interesa De cualquier pieza Es que este valor Sea lo más alto posible De hecho Obviamente Como estáis viendo por aquí Esta es una pieza Del valor superior SSR Que da muchísimo ataque Y si nos vamos a una pieza De rango C Pues obviamente Nos va a dar muchísimo A ese ataque Pero lo que nos importa Es esto De aquí Porque como veréis Si nos vamos a una pieza SSR Y nos metemos En cambiar estadísticas Y vemos Este pequeño menú Que tenemos por aquí Si le damos aquí Y le damos a la lupa Veremos el resto De sub estadísticas Que hay dentro Del tier De ataque Es decir Del tier de brazales Y del tier de anillo Los anillos Y los brazales Pueden tener Estas sub estadísticas Que las desbloqueamos Una vez Hayamos hecho Awaken A la pieza Es decir La entrenemos a más 5 Y después La hacemos Awaken Para desbloquear Estos candaditos Lo veremos con un ejemplo Más adelante Un ejemplo práctico Que tengo preparada una Diane La digo como si la tuviese detrás Tengo preparada una Diane Para hacer un ejemplo práctico De esto Pero como mencionaba Cuando hacemos entrenamiento De una pieza de equipo Y le hacemos Awaken Desbloquearemos Uno de estos slots De por aquí Por ejemplo En esta pieza de SSR Lo que tenemos Lo que me tocó Que esto es algo Que obviamente Tengo que seguir farmeando Para que me toque algo mejor Fue una pieza De ataque mediocre Porque tiene un ataque Muy estándar En el sentido de que Es un ataque Por así decir Medio Porque la pieza SSR De brazal Puede variar Entre 390 de ataque Y 520 de ataque Y tengo una estadística media Como veis la barra Está por la mitad Si yo quisiese hacer Red roll De esta estadística Tendría que gastarme Dos diamantes Y ojo cuidado Gastarte dos diamantes No te garantiza Que la estadística Vaya a subir Sino que Hace un red roll Aleatorio Y este valor de ataque Puede pasar Tanto a ser de 500 Como a ser de 400 Y puede ser Obviamente Una pieza peor De la que estabas utilizando Incluso después De haber gastado diamantes Lo cual Es bastante molesto Las cosas como son Y por otro lado Para las sub estadísticas Es exactamente lo mismo Si a ti te sale perforación Y lo que vas buscando es Como estás viendo por aquí Este tipo de estadísticas Imagínate que tú Vas buscando Aumento de porcentaje de ataque Estás buscando Porcentaje de ataque A ti esto no te sirve Te interesa Re-rolearlo Tendrías que gastar Otras dos gemas Sin garantía Alguna De que esa sub estadística Que va a salir después Sea la que tú Estabas buscando Puede salirte ataque A un 1% Que sería la estadística Más baja O incluso Puede salirte de nuevo Perforación Y que salga A un Por ejemplo 2% Lo cual sería Muchísimo peor Esto le da Una vida al juego Increíble Una capacidad De farmeo Y de tener a tu personaje Al máximo Que me encanta Os lo prometo Me encanta Esto es lo que más me gusta Del juego El theorycrafting Que hay detrás de las piezas Porque es increíble Ahora ¿Por qué os recomiendo Hacer equipamiento C Antes de empezar A hacer equipamientos De SSRs? Pues como os había mencionado Aquí tenemos Para hacer roll Si queremos hacer Que esta pieza Tenga sus máximas estadísticas Tenemos que gastar Diamantes Y no queremos gastar Diamantes Los diamantes Los queremos gastar Para sumonear ¿Verdad? En algún momento Os tocará gastar diamantes Posiblemente para esta pieza Imaginaos que tenéis Una pieza perfecta Os habéis farmeado una pieza Y tiene muchas estadísticas Buenísimas Tiene 520 de ataque Tiene ataque al 3% En cada uno De los slots Del awaken Y en el último Imaginaos que os toca Pues por ejemplo Aumento de probabilidad de crítico En su estadística más baja Pues bueno Es una pieza Casi perfecta Igual Si que te renta Hacer algún que otro roll Con diamantes Para conseguir su estadística Que más te interese Si que es posible Que si queréis una pieza Perfecta Si que os toque Gastar diamantes Porque creo que conseguir Una pieza perfecta Aleatoriamente Es decir Haciendo awaken Normal Gastando tus materiales De hacer awaken Y todo lo demás Creo que es imposible Literalmente O sea Tiene que ser una probabilidad Bajísima De que te toquen Las estadísticas Que tú quieres Y como tú quieres O sea Yo creo que es totalmente imposible Pero bueno Como os mencionaba Esa valor de estadísticas Secundarias Las estadísticas De bonificación Que es como las nombra El juego Las podemos ver Si le damos a la lupita Si os estáis fijando por aquí Tenemos estadísticas de ataque De 1 a un 3% Estadísticas de daño Perforación De 2 a 6% De probabilidad de crítico De 1,5 A 4,5% Y de daño crítico De 2% A 6% Muy interesante Quedaos con estos datos Porque si nos vamos A una pieza De rareza C Tenemos exactamente Los mismos Porcentajes Con la diferencia De que si quieres hacer roll A este valor de aquí Cuesta dinero Con la diferencia De que si quieres hacer roll A este valor de aquí Cuesta dinero No te cuesta gemas Puedes hacer Una pieza Prácticamente Perfecta Obviamente Esta Estadística Siempre será Más baja Que la de una pieza SSR Pero esto no Los porcentajes Siempre serán Exactamente los mismos Obviamente Los porcentajes Se benefician De las estadísticas Base A más estadística Base Tu porcentaje Va a proporcionarte Más estadísticas Secundarias Por así decir Pero Para empezar Obviamente Recomiendo esto Imaginaos Que yo quería Todas las slots De ataque Quiero todos los slots De ataque Que el daño crítico No lo quiero Para absolutamente nada Pues cojo Le meto un reroll aquí Y si tengo suerte Pues me tocará El ataque Al 3% Y si no tengo suerte Pues vuelvo a rerollear Me ha socado Perforación Al 2% Esto es una mierda Sigo rerolleando Sigo gastando Sigo gastando Sigo gastando mi dinerito Hasta conseguir El ataque A un 2,6% Un porcentaje Bastante decente Así que Lo dejaríamos por aquí Podríamos estar rerolleando Hasta tener el ataque En cada uno De los slots En cada uno De los slots Al máximo Como lo tenemos Por ejemplo En este de aquí Esto simplemente Es farmeo ¿Qué es lo que pasa? Que aquí te cuesta dinero Y en las piezas tochas Te cuesta gemas Cada reroll Cada uno Cada reroll Cada vez que hemos hecho Aquí el reroll Nos habría costado Dos gemas Y por eso os digo Que farmear equipos SR Perfecto Ya os digo Que va a costar Bastantes Bastantes gemas Pero eso Lo dejaremos Para late game Para bastante más adelante Porque de momento Yo insisto No lo recomiendo Así que Tenedlo en cuenta Pero bueno También sí que es cierto Que para que esos porcentajes Ayuden bastante más Lo que os recomendaría Y esto sí que Es algo que Bastante más Por así decir ¿Cómo decirlo? De pensar O de O de Buscar Alternativas A no mejorar Esos equipos de SSR Es que Algunas de las piezas Os las pongáis De equipamiento SSR ¿Por qué os digo esto? Porque como os mencionaba Esta estadística Da muchísimo ataque plano Y esta estadística Da muy poquito ataque plano Entonces Quizá Y solo quizá Porque obviamente Lo que más te interesa Es tener dos piezas de SSR Con sus estadísticas al tope Lo más interesante Sería tener Una estadística Para tener El máximo Ataque base posible O sea Una estadística Una pieza Para tener El máximo Ataque base posible Para luego Con la pieza secundaria Potenciar Ese ataque Con tus porcentajes Así que Podéis hacer Perfectamente Que estos slots De aquí Sean piezas SSR Es decir De la rareza Superior Para que Con estas de aquí Hechas awaken Tengáis 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 Las mejores Estadísticas Secundarias Posibles Y potenciéis Esos porcentajes Lo máximo Posible Sé que es lioso Pero creo que lo estoy Explicando bien Y creo que estará Quedando claro Así que si tenéis Alguna duda Por favor Dejádmelo en los comentarios Y haré otro vídeo Al respecto Con los conceptos Que no hayan quedado claros Pero bueno Hemos explicado todo esto En el slot de ataque Que serían los dos primeros Así que nos pasamos A los segundos Slot de defensa Tenemos aquí Estadísticas defensivas Estadísticas planas Defensivas Tanto en uno Como en el otro Y si nos vamos A hacer awaken A cada uno De los ítems Veremos que tenemos Subestadísticas Distintas a las de ataque Porque obviamente son Subestadísticas O porcentajes Centradas en la defensa Y por último Ahora lo veremos No os preocupéis Con un pequeño ejemplo Por último Tendríamos el slot De vida Que también tendrían Sus distintos Subestadísticas O subporcentajes Centrados en Estadísticas de vida Para ello Nos vamos a pasar A Diane Que es uno de los ejemplos Que tenía preparado Por aquí Ya hemos hecho Con Meliodas El ejemplo del ataque Así que nos vamos Con Diane Y vamos a hacer El ejemplo De la defensa Vamos a despertar Este ítem Que lo tenía Preparado ya Para enseñároslo Y vamos a ver Las primeras Subestadísticas De defensa Tenemos aquí Defensa crítica Y en el caso De que hagamos Redroll de esto Ya no es ataque Ya no es penetración Ya no es crítico Ni daño crítico Sino que son Intervalo de aumento De defensa Aumento de resistencia Aumento de resistencia Crítica Y aumento de defensa crítica Estos valores Obviamente son distintos A los de ataque Porque están relacionados Con la estadística Defensiva Del personaje Más de lo mismo Si queremos hacer Redroll de esto Como es una pieza R Si que nos va a costar Un poquito más de oro Pero bueno Es asequible Por eso os mencionaba Que si queréis hacer Un primer equipamiento De algún personaje Os recomiendo hacerlo De R para abajo De hecho C es lo prioritario Así que Como mencionaba Tenemos aquí Defensa crítica Imaginaos que lo que nosotros Queremos es Como habíamos visto por aquí Aumento de defensa Porque sería la La estadística Por así decir Más simple Vamos aquí Hacemos de nuevo Redroll A ver si tenemos suerte Y nos sale Aumento de defensa Nos ha salido resistencia Lo vamos a dejar así Porque al fin y al cabo Da totalmente igual Esto es simplemente para el ejemplo Pero como mencionaba Es simplemente Ir haciendo rolls Y ver las estadísticas Que más interesa a tu personaje Que esto es lo que haremos En la serie De cómo equipar A cada uno de los personajes Según sus estadísticas Según sus mecánicas Pero bueno Nos pasamos finalmente Con las estadísticas de vida Que serían estas de aquí Que lo que harían tener Intervalo de aumento de PS Que sería para tener La máxima vida posible Luego aumento La tasa de recuperación Que es de Básicamente Bueno de regeneración Que es la curación pasiva Que tienen tus personajes La tasa de recuperación Que esta no la tengo del todo claro Que es lo que es Y la tasa de robo de vida Que esto para algunos personajes Puede ser bastante interesante Pero bueno Hacemos el awaken De nuestra pieza de equipamiento Y desbloquearíamos la primera Si quisiésemos Seguir Buscando Las El resto de stats Es decir Desbloquear todos estos Tendríamos que hacer awaken A la pieza a 5 Es decir Entrenarla 5 veces Hasta nivel 5 Y hacerle el awaken 5 veces Para desbloquear Todos y cada uno de estos Y poder Y poder una vez Como ya hemos visto antes En la pieza de Meliodas Hacer re-roll A esas estadísticas Por ejemplo Aquí tenemos 2,2% de vida Que el valor máximo Sería de un 3% No es lo mejor del mundo Pero ya está bastante bien Así que lo podríamos dejar así Pero bueno Como mencionaba Esto es el equipamiento No hay más cosas Si que es cierto Que ahora os explicaré Una cosita más Que es bastante importante De hecho Esto es lo que marca la diferencia Entre tener un personaje Con muchísimo CC O poquito CC Porque también nos va a ayudar Bastante el tema De los porcentajes Lo de los tiers Es una auténtica barbaridad Pero de nuevo Vuelvo a recomendar Piezas de la izquierda O realmente Piezas de la derecha Realmente no sé Si es Si estas piezas Siempre tienen más estadísticas Que estas Creo que sí De hecho Lo que os recomiendo Va a ser que sí Porque ya os digo No lo he mirado Pero creo que es así Así que lo que os recomiendo Es tener Esta Estos equipamientos SSR Con la mayor Estadística base Si posible Que esto también Se puede rolear Por si no os lo había dicho También se puede rolear En el caso Del equipamiento SSR Sigue costando gemas Así que cuidado con eso Tener la mayor Estadística base De una pieza SSR Como habíamos visto Anteriormente En nuestro querido amigo Melodías Vamos aquí Vamos aquí Y vamos aquí La mayor estadística base Que en este caso Sería el máximo De 520 Y aquí Ya buscar Las subestadísticas Perfectas ¿Por qué? Porque si tú tienes aquí Una pieza de 120 O de 130 En este caso De 129 Y aquí tienes una pieza De 574 Ese valor Ya lo sumas Y sobre ese valor Aumentan Estos porcentajes Es ese valor total Más los porcentajes De esta pieza Mientras que si Tú Imagínate En lugar de tener Este SSR de aquí Tienes otro C Que te va a dar Otros 140 Ataque Por poner un número 140 130 270 Es una estadística Bastante más baja Ya de por sí Que este valor de aquí Con lo cual Los porcentajes No van a Dar Tanto de sí No van a ser Tan prioritarios No van a ser tan buenos No van a aumentar Tanto tus estadísticas Creo que se entiende Ya os digo Si hay algún tipo de duda Por favor Dejádmelo En los comentarios Porque yo entiendo Que esto es bastante lioso Pero creo que está quedando Bastante claro Así que vamos por último Con los tiers Que esto también Tiene mucha Mucha Muchísima gracia Y es que si os fijáis Aquí tenemos Distintos tipos De equipamiento Tenemos el equipamiento De ataque O arremetida Como aquí nos ponen El equipamiento de defensa Equipamiento de vida Equipamiento de probabilidad De crítico De resistencia crítica Recuperación Daño crítico Defensa crítica Y robo de vida A cada personaje Le va a ir bien Una cosa en particular Y ya os digo Que por eso Quiero traer Una guía de equipamientos De cada uno De los personajes Que a vosotros Os pueda interesar Pero bueno Vamos a centrarnos En mi querido amigo Meliodas Ya que estamos por aquí Y por ejemplo El equipamiento estándar Que le podríamos poner Serían 4 de ataque Y 2 de defensa ¿Por qué? Porque si os fijáis Justo debajo Del nombre principal Que en este caso Sería muro de hierro Y arremetida Nos pone 4 objetos Ataque más 20% Esto que quiere decir Que si Meliodas Tiene 4 objetos De ataque Su ataque Va a aumentar Un 20% Y además Como nos sobrarían Otros 2 slots Podemos poner Cualquier otro tier Que sea De 2 objetos Es decir Defensa Tasa de recuperación Simpatía Etc 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 El resto De tipo De equipamiento Que tenga Un tier De 2 objetos En particular Para ser el más básico posible Tenemos De defensa Que lo que hace Es que si tenemos 2 equipos De defensa Equipados Aumentaremos Nuestra defensa En un 20% Esto quiere decir Que tus estadísticas Van a aumentar Un montón Tenemos un 20% Más de ataque Si ponemos 4 objetos De ataque Y un 20% Más de defensa Si ponemos 2 objetos De defensa Que es lo que pasa Que este Meliodas Puede ser buildeado De esta forma O puede ser buildeado De forma De 4 objetos De vida Para tener La máxima vida Posible Y 2 De simpatía Para aumentar El máximo Daño crítico Posible Para aprovechar Su pasiva Por esto Lo de la serie Creo que es lo más Interesante Que os puedo traer De como equipar Algunos personajes Para aprovechar al máximo Sus Sus Estadísticas Lo que nos ofrece Entonces Ya os digo Que lo tendréis Muy muy pronto Posiblemente Como ejemplo Os traiga la guía De este Meliodas Que es uno de los que Más vais a tener Así que Ya os digo Seguramente Ponga un ejemplo Con la guía de Meliodas Y a partir de ahí Ya deciré Cuáles son los personajes Con vuestros comentarios Cuáles son los personajes Que vayamos a equipar A partir de ahí Así que os digo Sé que es un vídeo Denso Sé que es un vídeo largo Sé que es un vídeo complicado Pero Sabiendo Esto Creedme Que el juego Tiene muchísimo Más Más chicha Tiene mucha más gracia Tiene muchas más cosas Que hacer Cómo poner a tus personajes Al máximo Tiene que ser Súper Súper divertido Al mismo tiempo Súper frustrante Sobre todo A la hora de conseguir Estas piezas Gente Tiene que ser Súper frustrante Pero yo les digo Por ejemplo Meliodas Pues lo voy buscando Con 4 de ataque Para tener el máximo ataque posible Y 2 de defensa Para que aguante también Pero por ejemplo Otro personaje Como el King Que es otra carta Que muchísima gente utiliza Pues a lo mejor Te renta más Que simplemente aguante Dentro del campo Y que esté en lo máximo Tiempo posible Y te da un poquito más igual Que aguante O que pegue muchísimo Lo que nos interesa Es que aguante mucho Dentro del campo Y que tenga mucha vida Pues le ponemos 4 objetos de vida Para que tenga Un 20% más de vida Y aparte le ponemos Defensa Para que aguante los golpes 20% más de vida Y 20% más de defensa Esto es Una mina De diversión De farmeo Intenso Para cualquier persona Que haya jugado Un MMORPG Esto tiene que ser Una delicia de jugar Para mí Esto es una delicia de jugar Hacer el máximo De un personaje Es un proceso Súper largo Y súper entretenido Y súper frustrante Al mismo tiempo Pero que ya os digo yo Que merece la pena Merece la pena Muchísimo Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Creo que lo he explicado Todo bastante bien Insisto Si tenéis algún tipo de duda Por favor Hacedmela saber en los comentarios Empezaremos La serie De cómo equipar A los personajes Con el Meliodas Verde Y a partir de ahí Empezaremos a hacer Una serie Con los personajes Que vosotros me digáis En los comentarios Así que nada más Muchas gracias por el apoyo De los vídeos De Seven Legends Grand Cross Nos vemos En el próximo vídeo Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!